Hola, soy Frank Morales, docente de la media técnica en gestión humana de la institución educativa Santa Teresa. Hoy me encuentro dando, dictando o impartiendo el tema del absolutismo monárquico. ¿Por qué? Debido a una incapacidad de una compañera, cubrí ese faltante o digamos esa cátedra que hacía falta en la institución y lo cual hizo que me engomara totalmente sobre estos temas. Absolutismo monárquico, sociales octavo, grado octavo. Vamos a analizar diferentes aspectos sobre el absolutismo monárquico, entre ellos el origen del término, los inicios, la economía, que de allí sale el mercantilismo, base para el capitalismo actual, la sociedad e instituciones de la época y los límites y el fin total del absolutismo. Prosigamos. Acá en la imagen, ya nuestra coordinadora de edición nos pondrá esta imagen, podremos ver toda la nobleza reunida frente a una distinción de un noble, frente a una duquesa, reina, o cualquier persona que sea parte de esa monarquía. Esta foto la saqué de internet. Les recomiendo a ustedes, señores estudiantes, que puedan meterse a internet y cacharrear, buscar, consultar y evidenciar las características de esta época de la Edad Media. ¿Qué es el absolutismo? Muchachos, necesito que pongan mucha atención sobre las palabras que yo digo y sobre las letras que hay acá impresas, o bueno, en este caso, proyectadas. El absolutismo se le decía antiguo régimen. Y empezó desde el siglo XV y terminó, podría decirse, en la Revolución Francesa. ¿Qué significa esa ideología del absolutismo? El absolutismo se simplifica así. El poder, la ley y la última palabra, no, la última palabra no, la única palabra la tenía el monarca, el rey. Ojo, el poder del soberano, en este caso el rey, era formalmente único, indivisible, inalienable e incontrolable y sobre todo pleno frente a sus súbditos. ¿Pero qué? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Muchachos, consulta, que es inalienable. En otras palabras, era el poder absoluto del rey frente a su territorio y a sus, digamos, súbditos y a sus súbditos. Prosigamos. Acá pueden observar el mapa político de la Europa medieval del siglo XV y XVI. Y pueden observar, si han mirado, si han mirado la distribución política de naciones actuales, que es muy diferente. Se han separado, se han unido. Consulta, muchachos, buscar el mapa político de Europa del siglo XV. Miren, está el Reino de Portugal, el Reino de Castilla, el Reino de Aragón, el Reino de Navarra. Esta es una muy buena historia, cómo se unificó España. Esa unificación dio pie al descubrimiento de América. Está también el Reino de Francia, el tan conocido de todos los luises que pasaron por esa monarquía. Está el Imperio Germano, está el reinado de Inglaterra y demás. Les propongo, cada uno busque un tipo de monarquía del siglo XV o XVI y averigüen todas las excentricidades que hacían estos reyes en pro de subyugar a los demás vasallos. Inicios del absolutismo. Las primeras monarquías de carácter absolutista iniciaron a finales de la Edad Media en Europa. ¿Y cuál era su visión? Empezar a construir y a reformar las ciudades deterioradas o los pequeños feudos en ciudades modernas, que tuvieran ciencia, cultura, tecnología y sobre todo en ese tiempo, religión. ¿Cierto? La tendencia a concentrar los poderes en el rey se dio debido a, digamos, el desprestigio que tenía el papado. Porque los papas no son como se ven ahora. Señores, estudiantes, señoritas, consulten los papas de la Edad Media cómo se comportaron y qué características tenían. Ese desprestigio moral y social desencadenó en la búsqueda de personas que controlaran y le dieran un norte a esas ciudades. En este caso, la monarquía. Monarcas absolutistas. Este internet es muy bueno. Uno puede encontrar mucha basura, pero buscando, puse monarcas absolutistas y ¡plum! de una. Está el rey Luis XIV o el monarca y todos los luises hasta el que le mocharon la cabeza. Está Felipe IV, perdón, Felipe V. Este como que no le quería mucho con Isabel I a Inglaterra. Les recomiendo, ya que estamos en una época de confinamiento, vean la película, Elizabeth, la reina virgen, como se le decía. Economía en el absolutismo. El absolutismo en aquella época presidía de algo, impuestos, extracción de metales preciosos y un incipiente comercio, el cual se desarrolló en toda esta época. El incipiente comercio nos llevó a crear la ruta de la seda, a crear la ruta del mar Caribe, a traer diferentes ganancias, diferentes minerales, diferentes productos de lo que eran las indias, que era la América de ahora, o sea, donde estamos. A eso se le llamó mercantilismo. En pocas palabras, el mercantilismo fue la base económica del absolutismo y el mercantilismo se definía como la concentración de riqueza basada en los metales preciosos. Y esa concentración, ¿cómo se hacía? Como lo dije anteriormente, inundando al pueblo de impuestos, extrayendo metales preciosos de las minas propias de la monarquía, de su territorio y comerciando con otras monarquías, con otros pueblos. La sociedad absolutista. En ese tiempo, en la Edad Media, esta sociedad era muy básica. Los de arriba, los del medio y los de abajo. Se parece a la actual. Miremos. Estaba el rey, que era el dios todopoderoso, el que tenía voz y voto, o el único. Estaba la nobleza, que eran los aristócratas, parientes y personas que tuviesen muchas tierras, antiguos feudos. Estaba el clero, que se puede poner en el mismo nivel. ¿Qué son el clero? Son los, no digamos, curitas de baja, recién graduados. No, no. ¿Cómo se le dice al cura recién ordenado? Esa es la palabra. Ordenados en el sacerdocio. No. Estaban monseñores, obispos, arzobispos, el papa. Ahí, esa era la clase social llamada el clero. Y tenemos, por último, a los que de verdad mantienen toda esa pirámide, llamado el pueblo. ¿Quiénes son el pueblo? Todas las personas cuya función hace dinamizar la economía de esa monarquía. ¿Cómo la hace? Muy fácil. Está el herrero, está el panadero, está el carnicero, está los mineros, están los recaudadores de impuestos, están todas las personas que cumplen una función en ese sistema monárquico que mantienen a los demás de arriba. No se les olvide. Ojo, todos eran considerados súbditos del rey o monarca, de aquí para abajo. Para mantener una institucionalidad o para mantener una monarquía, no solamente debe saber que el rey está allá arriba y es el todopoderoso el que tiene la última palabra. No. Este debe crear instituciones que le ayuden a administrar semejante Estado. Tierras que ni conoce, gente que no conoce, impuestos por recaudar, gente por encarcelar y caprichos que suplir. Porque los monarcas tenían caprichos, excentricidades, que si no se cumplían, simplemente los mandaban a mocharle la cabeza. Totalmente. ¿Cuáles existían? La hacienda o el eradio público. Pues, ¿la hacienda qué son? Las personas encargadas de recaudar impuestos para las arcas del gobierno, que en este caso el Estado, gobierno, monarquía, como se le quiera decir, eran para el rey. La burocracia. Ese término lo encajó Max Weber como un montón de gente que hace pocas cosas y a veces son ineficientes. Pero en este caso, la burocracia eran los funcionarios que se encargaban de hacer fluir toda la administración monárquica del rey. ¿Qué significa? Necesitamos diplomáticos, necesitamos secretarias, necesitamos contadores, necesitamos demasiadas personas que puedan ayudar a soportar el aparato monárquico que tiene este rey. Imagínense. La diplomacia. Es parte de la burocracia, solo que lo separe porque los diplomáticos son los que se iban encargados del rey a otros lugares, a otras monarquías, a otros reinos, a otros lugares casi inexistentes en ese tiempo para hacer negocios con el rey. Entonces, ahí llegó lo que hablé anteriormente, la ruta de la seda, el viaje del opio, una ruta que trató de pasar por el Ártico y no pudo. Por ejemplo, muchas cosas, muchos hechos y el más importante, el tráfico que se hizo de esclavos, de minerales preciosos y de especias que se hizo en Europa, América y de América a Europa. Por último, tenemos el ejército, que el ejército era el que salvaguardaba todas las posesiones del rey y solo obedecían a dicho rey. Esto me lleva a muchas, pues a mucha bibliografía y videografía, empezando por el rey Arturo, que aunque es parte de la mitología, se muestra mucho el tipo de feudalismo y el tipo de rey y monarca que quiere conquistar los demás pueblos, ya sea con fines bélicos o con fines de comercio. Límites del poder absolutista. Uno va a pensar, pero si, por Dios, pero si el rey, el monarca, el emperador era el que tenía la última palabra, ¿ahora qué límites va a tener? Pues tenía los límites naturales. Él no puede ser, él no tiene poder sobrenatural frente a algo que vaya a ocurrir. Y también la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Si todo el pueblo estaba consagrado a un tipo de religión, ir en contra de esos preceptos, fomentaría una gran disputa. Eso lo podemos ver con Enrique VIII, que separó, separó la iglesia católica con la iglesia anglicana, con la iglesia propia de ellos. ¿Por qué? Porque se quería casar varias veces. Nota mental, estudiantes, por favor, estudien, busquen, consulten, averigüen quién fue Enrique VIII. El fin del absolutismo monárquico. Ese fin lo marcó la Revolución Francesa en 1789. dio origen a la Proclamación Universal de los Derechos Humanos. Pues, Ciudadanos y el Hombre, que en ese tiempo decía sí. Pero ese hecho le dio un nuevo pensamiento a toda la sociedad, a todo el ser humano. Muchachos, esa declaración y esos derechos humanos los vamos a ver más adelante en otro tema. Estos son los links recomendados, por favor, busquen. Hay mucha bibliografía, hay muchas actividades y sobre todo, hay muchas películas que hablan sobre ese tiempo. Y sobre las excentricidades. Consulten las excentricidades de estos monarcas. Bueno, muchas gracias.